En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien, y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, y renueva la faz de la tierra. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Madre purísima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Pues qué rápido se nos han ido estos dos meses y medio. Bendito sea Dios que estas pausas les han ido permitiendo a tener temas de diálogo, de conversación, de irse todavía conociendo un poquito más en herramientas o métodos para crecer como pareja. Entonces, haciendo un repaso, en la charla uno, hablábamos de estos cuatro muros de contención que tenemos que ir cuidando para que la pareja persevere en el tiempo. Hay muchas virtudes que tiene el matrimonio, pero hablábamos de cuatro que son como pilares o una casa de cuatro paredes, que es la comunicación. Y para que exista la comunicación, que una hora a la semana puedan platicar como pareja sin que estén los hijos, que puedan salir una vez al mes fuera de casa sin llevarse a los hijos y que puedan dormir fuera de casa cada seis meses como parejas. Y eso va a mantener fuerte el muro de la comunicación. Hablábamos del muro de la confianza. Y que para mantener este muro de la confianza, pues tiene que haber esa certidumbre de que estoy con mi compañero, con alguien que me conoce, que no tiene que haber tabús o temas que no se puedan conversar, porque quien tengo a mi derecha o a mi izquierda es la persona que más quiero. Y que si como pareja, en el ámbito del pudor, del cariño, etc., ha habido un momento en el que se desnuda el cuerpo, hay algo más precioso que es desnudar el alma. Y ahí está la confianza, ¿no? Cosas que se pueden decir y que se pueden hablar. Y que sí, tiene su parte de decir cómo lo hacemos, cómo nos organizamos. Pero el muro de la confianza no debe faltar. El tercer muro, el de la fidelidad. Tengo a mi derecha o a mi izquierda a alguien que cree en mí. Tengo un anillo que tiene el nombre de mi pareja, el cual lo beso al levantarme o al acostarme. Si no lo puedo llevar al trabajo, por el motivo que sea, al ponérmelo o a quitarmelo, le doy un beso. Le recordaba que un papa, no es el actual, sino como tradición, dio indulgencia parcial a los esposos que al empezar o al acabar el día, besan el anillo de su pareja. Entonces, no desperdicien esa oportunidad diaria de ganar indulgencias, porque ese anillo también tiene una fecha. Es la fecha en la que dejaron de ser solteros para estar casados. Y eso es hablar de la fidelidad. Y el cuarto muro es el de la vida espiritual, donde tenemos que conocer y entender la vida espiritual de la pareja para formar la vida espiritual de la familia y sentir que en la medida que estamos cercanos a Dios, también estamos cercanos a la pareja. Pero que si alguno de la pareja se aleja de las cosas de Dios, también se aleja de quién? Ese es el resumen de tres minutos de la primera charla. La segunda charla que vimos hace un mes era sobre el tema de cuáles son los seis temas frecuentes o recurrentes por los cuales una pareja tiene que sentarse a platicar. Y teníamos como plática la discusión. No discusión en cuanto enojo, pelea, enfado, quitar la paz o la armonía, sino que lo que tienes a tu derecha o a tu izquierda es un proyecto de vida y que al caminar con él, al caminar con ella, tienen que haber paradas, tienen que haber revisiones y son seis los temas por los cuales hay que entrar en revisión. Primero es el rostro de la fe. ¿Cuál es la fe que tenemos en casa? ¿Qué acuerdos tenemos para ir a misa? ¿Se reza el rosario en casa o algún misterio? ¿Hay alguna lectura espiritual? ¿Tenemos el rosario? Todo aquello que abone para que en nuestra vida espiritual haya herramientas. Si los hijos ya hicieron la primera comunión, están conociendo a sus padrinos, ¿cuándo fue la última vez que los fueron a visitar? Si no han hecho la confirmación, si ya los escribimos en catequesis, si ya escogimos quién va a ser su padrino, si vamos a pasar Navidad en casa con los abuelos o independientes, todo lo que tenga que ver con tradiciones, si festejamos los santos en la casa para que conozcan quién ve y quién vela por ellos. Segunda parte es cómo discutimos para que se mantenga el ambiente de ternura, de cariño, de afectividad en la pareja, para que en la medida que avanzamos en años como los buenos vinos con el tiempo se hacen mejores. Y así tendría que ser con la ternura, ya que la sexualidad forma parte de esta ternura, es como un ingrediente que llega como respuesta al cariño que se ha mostrado durante la semana, durante el mes, como una conclusión real, ¿no? Muchos doctores, terapeutas, psiquiatras que van llevando sesión a sesión, es un tema que para personas tan casadas no pueden evadir. ¿Cómo es su vida sexual? Pero la pregunta es como muy incómoda, ¿no? Más bien, aquí sería, ¿cómo es tu vida de ternura y de cariño con tu pareja? ¿Cuál fue la última vez que espontáneamente, si fuera fiesta le llevaste una rosa o le llevaste serenata o tuviste un mensaje fuera de lo normal, mi vida, te extraño, te quiero, ¿dónde estás? Todos estos gestos que alimenten el muro de mi intimidad y mi cariño por la pareja. ¿Y por qué es bueno verlo así? Sí, porque también sabemos que el tema de la vida sexual con el tiempo se va apagando porque el cuerpo, la biología, lo van necesitando menos. Pero lo que no se debe apagar y tiene que crecer ahora es la parte del cariño, del respeto, de la cercanía, etc. El tercer punto que es en el que actualmente batallan muchos de ustedes, porque es el tema más recurrente, es el del acompañamiento con los hijos. Quien tenga niños pequeños, niños adolescentes, niños universitarios, saben a lo que me refiero. Y es ver cómo podemos acompañar a los hijos, cómo podemos tener reglas en común, cómo podemos evitar que si yo no le di el permiso lo va a sacar a través de papá o viceversa. Entonces eso requiere mucha confianza y mucha claridad de cómo acompañamos a los hijos sabiendo que es el tema más recurrente por el cual una pareja tiene que hablar. Lo inscribimos en esta universidad, le aceptamos que se vaya de intercambio, qué edad sería bueno si nos dice que quiere tener novio o novia y todos los formedores. Entonces no son temas que nos tendrían que asustar, sino son temas que nos tendrían que llenar de ilusión porque la familia es un proyecto. Mis hijos también irán haciendo su proyecto. ¿Cómo les acompaño en su proyecto para que de cada adiós sean el resultado del cariño que les hemos mostrado? El cuarto tema por el cual una pareja discute es la economía. Y aquí si nos detuvimos me parece que un poquito más porque les decía que es triste saber que la mayor parte de las parejas actuales que se divorcian, el porcentaje mayor es a causa de la economía. Y aquí hay dos vertientes. Si se tiene dinero, ¿cómo se gasta? Y si no se tiene dinero, ¿por qué no llega? Tanto es así que si la familia vive en equilibrio, sientanse halagados, ¿no? Porque están en una balanza estable. No se tiene en exceso, pero se cuida lo que se tiene. Por eso las familias de clase media, entre una cosa y otra, logran tener muchas virtudes, son un poquito más resilientes, etcétera, porque no viven con la angustia al cuello, pero tampoco están tan apegados a las cosas. Y si algún día Dios te permite no vivir al cuello, sino tener un poquito más de ingresos, bendito sea Dios, pero veamos que la criatura dinero no nos termine separando, sino que podamos ver la manera en que sea un recurso más para el proyecto de la familia. Y aquí les decía la palabra mágica. ¿Cómo pareja? Y es algo que puedes seguir revisando. Pregúntate, ¿sigo viendo a mi pareja como pareja o lo estoy empezando a ver como roomie? Si lo empiezo a ver como roomie, atento, porque entonces el día que los hijos salgan de la casa por la universidad, porque se casan, etcétera, ¿quién quiere convivir en casa con un roomie? Entonces cada quien hará su vida y por eso se entiende que algunas parejas después de muchos años de casados, ¿y cómo es que se separaron? Pues es que ya no eran parejas desde hace tiempo, los mantenían los hijos que estaban en la casa. No mantenían en cuanto a la economía, sino en cuanto a la ilusión de estar acá, de preparar un desayuno, de ir a la entrega de la medalla, de la graduación. Entonces, yo les felicito porque han querido venir, porque al que tienen actualmente no es un roomie, es su compañero, y por eso les han dicho a sus hijos, a los padrinos, cuídenme ahí a los chamacos porque tenemos nuestro rato para renovarnos. Y ojalá el 3 de noviembre cuando hagan su renovación puedan decir, ay señor, que pronto se vayan los chamacos para vivir esta alegría de estar entre nosotros. Y no, ay señor, que no se vayan los chamacos. Son actitudes que se van formando poco a poco, pero tu proyecto de vida es querer envejecer con aquella persona que le dices el sí. El quinto punto era la familia política o política familiar. Ahí vimos que algunos parientes pueden ser más o menos invasivos en nuestro núcleo familiar y que como pareja tenemos que encontrar el término intermedio de cómo ser cercanos. También vimos que es sano recordar que no tengo unos suegros, sino que para mis hijos son sus abuelos. No tengo unos cuñados, para mis hijos son sus tíos, ellos no entienden de lazos políticos, ¿no? Y entonces yo no gané un cuñado, gané un hermano o no gané un suegro, gané un segundo papá. Y entonces si esta es tu disposición vas a estar más abierto a salir al encuentro de ese pariente cuando le surja algo. Y para aquellas familias que ya llevan un poco más de tiempo de casado, el poder tener esa disponibilidad el día que tengamos que recibir al abuelo en casa, si tiene que quedar a dormir el fin de semana, si alguien tiene que ir a llevarle comida, lavar la ropa, plancharla, que son gestos desde el cariño. Pero fíjense, estos gestos desde el cariño que hacemos por los abuelos es un factor gúmeral, porque el día de mañana cuando tú llegues a ser abuelo, vas a recibir lo que tus hijos sus nietos vieron. No lo haces por reciprocidad, sino porque ellos siguen en formación y entonces ellos van a recordar, ah, es verdad, cuando yo era pequeño recuerdo que mi abuelo llegó y la atendieron. Entonces están reviviendo. En mi casa somos siete, de los cuales dos somos varones, mi hermano y yo, y hubo un tiempo en el que teníamos que ir a casa de mi abuelo a cambiarle los pañales. Mi hermano y yo éramos de los nietos mayores, nuestra labor para cambiar los pañales era muy sencilla. Mi hermano lo cargaba de un lado, yo del otro y ya mi mamá hacía el cambio del pañal, ¿no? No teníamos que ver nada con limpieza, etcétera. Pero yo sí recuerdo ese gesto donde mi mamá decía ese abuelo es varón a usted les toca echar la mano. Aquí estamos, presentes. Y entonces ahora que he visto crecer en su momento a mis abuelos o ve mamá que ya es abuelita y que hay que entenderle, veo como muy espontáneo a mis hermanos el ver cómo sumamos o desde qué trinchera cada uno aporta. Y esto es realmente bellísimo y esto es la discusión sobre familia política. No es un bando de guerra, forman parte de la armonía de la armonía de una familia más amplia. Y así llegamos a la familia en sociedad. Ustedes no viven independientes, están alrededor de otras familias, de otras parejas. ¿Cuál es el trabajo de tu esposo? Si tú como mujer también trabajas, ¿cuál es? ¿Cuál es el uso tiempo que tienes para tus hijos? Si eres matrimonio joven, se puede entender que el esposo o en algunas ocasiones la esposa dedica mucho tiempo al trabajo porque se está haciendo el patrimonio. Pero si ya eres un matrimonio con más años de avanzada, poder preguntarte ¿realmente este uso tiempo que tengo vale la pena seguirlo extendiendo o prefiero ganar un poquito menos para ver crecer a mis hijos? Para poderle acompañar en sus actividades, para poder tener estas vacaciones, para estar con ellos, para que después no surja el pecado o la falta de misión. Si hubiera ido, si hubiera estado, etc. Por ejemplo, ahora vienen fechas muy bonitas de Navidad. Algunos tal vez ya pusieron el árbol de Navidad. Quien no lo ha puesto es una oportunidad. ¿Por qué? Porque puedes sacar, ponerte de acuerdo con tu pareja, ese día pedir don, tener chocolates, pedir churros, poner villancicos, o sea, todo el ambiente propicio como para que el hijo diga, esto no me lo puedo perder. Aquí va a haber un plus. Y entonces, esas tradiciones, y si no lo terminaron, bueno, nos toca mañana en la tarde seguir. ¿Quién se apunta? También va a haber chocolates, tupsipo, etc. Es la mejor inversión, estar tú con los tuyos ahí y cada uno va sumando. Si tienes hijos pequeños, la alegría del pesebre, el ir a buscar el pasle, el ir a buscar el musgo, el ir cada año, a una de mis hermanas le encanta la Navidad y las figuras de Navidad, y ahorita tiene ella 25 años de casados, y como tradición, cada año han comprado dos figuras de porcelana, que ahorita ya tienen 50. Lo vieron así desde el principio, entonces lo van armando, lo van fomentando, entonces, estos gestos son bonitos, porque van dando cierta unidad, van permitiendo que la familia en el trabajo y en la sociedad crezca mejor y más sano. Esta familia en sociedad, ¿cuándo fue la última vez que invitaras a tus compadres? ¿Cuándo fue la última vez que tú saliste con ellos a convivir? Ahora que vienen fiestas navideñas, ¿qué fiestas vas a hacer? ¿A quiénes vas a invitar? ¿Vas a hacer tu posada? ¿Vas a invitar a los vecinos? Es un sustentarte y ver cómo aprovecho todo esto para que yo como pareja siga creciendo en mi renovación, porque estas paradas puntuales me hacen ser más sano. ¿Que no puedo salir porque la economía no es este año la mejor? Vete al centro comercial más lejano, no sé, estoy pensando en el que está por el estadio del Puebla, este, al parque Puebla se tiene el acuario, adornan muy bonito, no es la zona por donde tú te mueves, entonces tú sigas así, wow, qué bonito, y no tuviste que subir hasta México. Si tú vives por esa zona, si bueno, me los llevo a Plaza Cristal, me los llevo a otra plaza, vamos a Valkirico, tantas cosas que puedes hacer en pequeño si tu economía es distinta y si tu economía está estable, pues es negociar con la familia para que el aguinaldo se reparta del 24 de diciembre al 6 de enero y puedas sentir que se hizo de todo un poquito, pero todo este cursus es proyecto de pareja, proyecto de familia, sentémonos a pensar qué conviene, yo recuerdo de pequeño no llegaban a casa los reyes, no llegaban a casa Santa Claus ni el niño Jesús, pero nos dábamos intercambio entre los hermanos y lo que los papás nos daban siempre tenía que ver con algo útil de casa como ropa, tenis, etcétera, pero los reyes magos es cuando llegaba que si el juguete, si la bicicleta, el rompecabezas, la carta que tú hiciste, pues cada familia tiene su manera dentro del equilibrio, claro, ahora que uno es adulto y dices, wow, o sea, qué reyes magos tan interesante, cómo le hicieron, porque esa chispa de inocencia no se debe de perder, cuando mi hermana se fue a vivir a Hermosillo, se dio cuenta de que ahí hay mucha traición que llega a Santa Claus, dijo, bueno, pues, si a casa de los amigos de mis hijas llega a Santa Claus, reyes magos, sorry, creo que la dirección se quedó abajo y ya tuvo que hacer medio cambio de planes, con su esposo que también es de Puebla, pero encontrar un equilibrio, sabiendo que al final las tradiciones de estar, de creer en los reyes magos, en fomentar la inocencia, el pórtate bien, échale ganas, son cosas que no se pierden de vista y aprovechando que es Navidad o periodo para prepararse la Navidad, estuve estos días por Zacatlán, bajamos a Chignahuapa, se venden esferas, nacimientos, etcétera, pero hay algo muy curioso, esta anécdota la pueden platicar con los niños, ¿no? Y es que todos los nacimientos los venden completos pero sin el niño Jesús, el niño Jesús se vende aparte y es más caro, hagan el intento cuando vayan a verlo, ¿no? Y me causó mucha sorpresa porque uno ya lo sabe, te lo reafinas cuando vas por esos mercaditos y es que en Navidad antes de que llegue Navidad no se puede poner el niño Jesús, no ha llegado, es el esperado, es el valioso, el nacimiento está incompleto si no ha llegado el niño Jesús. y segundo, hagan la experiencia en este periodo y hagan el reflejo con los niños, no hay instructivo para hacer un nacimiento y sin embargo todos los nacimientos bien hechos, las figuras están viendo o están giradas hacia el niño Jesús, tanto es así que si ves que alguna no está viendo al niño Jesús, indiscretamente la giras, este borrego anda despistado y lo giras porque tenemos claro que el centro es Jesús y tercera característica de un nacimiento bien hecho, al centro va el niño Jesús, por más amplio y extendido que sea el área en el centro va Cristo y a nivel de renovación matrimonial al centro va Cristo, al centro está tu Señor, todo lo demás es paja, es polilla, sin tu casa, tu hogar, tu familia, están viendo hacia el centro que es el Señor, problemas, discusiones y dificultades se van a poder resolver y esta alegría de renovarse se va a acrecentar. Este es el resumen de las dos charlas que vimos y creo que sí le ayuda un poquito a quitar el polvo, algunas porque no pudieron estar, otras recuperaron la charla, pero si queremos hablar de renovación también tenemos que hablar de ciertos carriles que me permitan saber por dónde voy avanzando. Esta es la primera vez que me toca hablar de esta charla sobre las parejas con el Espíritu Santo y la pensé bien si exponerlo así o no exponerlo porque no es catequesis de confirmación, pero también dije ¿por qué no hablar de esto si finalmente es el Espíritu Santo el que nos tiene que ayudar a ver y a entender cómo hacer cada pareja para perseverar? Encontré esta oración la parte de al final yo la agregué pero se la leo porque está muy bonita sabemos que la iglesia empezó el día de Pentecostés y en esa iglesia naciente estaba la Virgen María con los apóstoles reunidos en oración por eso la oración dice cuando el miedo los acordaba se refiere a los apóstoles o a la Virgen estuviste allí María y pon relación en esto con tu familia con tus 10, 15, 20 años de casados cuando no sabíamos cómo orar estuviste allí María cuando tu esposo celestial hacía nacer la iglesia estabas ahí María cuando la fuerza del Espíritu Santo quebrantó de amor los corazones estuviste ahí María cuando nació la iglesia también estabas ahí María cuando los dones y carismas brotaron de los apóstoles convirtiéndolos en testigos del Evangelio estuviste allí María cuando todo empezó a dar frutos estuviste allí María como madre como amiga como esperanza y fuerza de los que no creía y aquí piensa y recuerda el ramo que entregaste a la Virgen el día de tu boda en la iglesia cuando empezó nuestro matrimonio estuviste allí María cuando llegaron nuestros hijos estuviste allí María en todos estos años como pareja y familia sigues estando presente María con tu hijo Jesús y el Espíritu Santo y de aquí esta petición ven pues junto a nosotros e impulsanos a orar y a esperar un nuevo Pentecostés en nuestras familias y en nuestras vidas porque sabemos que donde tú estás María el Espíritu Santo habita ¿les gustó? sí igual que las veces pasadas las diapositivas las pongo en pdf y se las comparto y si luego les ayuda a ustedes para estarla rezando pues también ayuda pero con este gesto cada vez que tú llegues con un nuevo ramo a dárselo a tu esposa o lleves algún ramo para ponerle en un florero a la Virgen María que tengas en tu casa es como decirle María no te vayas sigue aquí presente en las alegrías en las penas en las dificultades que podrán llegar y cuando sea posible incluso hasta ponerse ramo como ofrenda llevando un hijo o una hija que sea quien lo coloca y así se van quedando las tradiciones las pequeñas semillas en su momento ya esta ya no se tiene y mi mamá la vendió se compró una casa en Atlixco y lo primero que hizo mi papá fue buscar un mural de cerámica que tenía la imagen de la Virgen un cuadro muy sencillo ¿no? de 5 por 4 20 a su lejos pero uno como hijo te dice esta casa no puede estar o no puede coexistir sin la gratitud a la Virgen y a Dios Nuestro Señor quiero ver con ustedes cuáles son estos siete dones del Espíritu Santo y quiero ver estos dones para que puedan ver cómo el Espíritu Santo sí ha estado presente en sus hogares y que esta renovación que vamos a estar teniendo el día 3 de diciembre no sea a base del esfuerzo personal de que logramos perseverar ¿si me expliqué? si es necesario el esfuerzo humano si es necesario la participación y el esfuerzo de ambos pero lo que Dios da no lo quita como el día de la bendición del lazo que se les colocó y entonces esto que les quiero ir comentando o platicando con ustedes son como escenarios en los que tú tienes que ir echando la memoria hacia atrás para decir es cierto si estuvo un Dios presente conmigo y así tenemos estos siete dones es don de sabiduría de entendimiento de ciencia de consejo fortaleza piedad y temor de Dios quiero pensar que ninguno de los que está acá sentado le falta el sacramento de la confirmación y es muy sano recordarlo porque el sacramento de la confirmación se recibe una sola vez porque Dios lo que da no lo quita lo importante es ahorita que tu caja de herramientas que tiene los siete dones del Espíritu Santo la puedas abrir y decir wow no sabía que tenía esta herramienta y hace tanto tiempo que no la he ocupado si de algún momento me quieren interrumpir pueden levantar la mano esto que vamos a hablar el Papa Francisco en abril a junio de 2014 los días miércoles habló sobre los dones del Espíritu Santo de ahí es donde estoy sacando la referencia de la que hoy vamos a platicar el don de sabiduría un paso atrás ayuda a ver la palabra don a mi al menos me ayuda con la traducción al inglés it's a gift what is a gift un regalo si yo le digo un don es un don pero si yo te digo es a gift es un regalo es algo que Dios te ha conseguido a que tiene un plus mayor entonces estos siete dones son siete regalos que tú ya tienes vamos a tratar de sacarles ahorita el empaque el listor abrirlos relucirlos y ver de qué se trata en cada una de estas diapositivas a excepción de una les pongo un chiste una anécdota para que recuerden un poquito la el don del que estamos hablando ¿les parece? entonces estos siete dones están pensados para que tú llegues al cielo y para que tú ayudes a los tuyos a llegar al cielo ese es el gran regalo que Dios nos da entonces no se casan para llegar a viejitos se han casado porque quieren llegar en pareja para llegar al cielo y entonces cuando uno lo ve desde los ojos de Dios pensemos que es el don de sabiduría pues estaba en una ocasión allá en Alaska un pescador echando el anzuelo con su caña y al lado tenía su amigo y estaban los dos pescando muy bien cuando de repente sale un oso polar el oso los ve los pescadores ven al oso se ponen todos inquietos y en un momento uno de ellos suelta la caña se empieza a quitar las botas y a ponerse otros tenis en lo que el oso se va acercando y le dice el otro amigo pero que te pasa crees que vas a correr más rápido que el oso no me basta correr más rápido que tu ese es el don de sabiduría más vale aquí corrió que aquí quedó es más importante salvar mi alma y la de los míos que la de otras personas y no es egoísmo tu estas llamado a tu esposo a tu esposa con tus hijos de llevarlos al cielo las decisiones de los de al lado pues tendrán que evaluarlas pero mientras tanto como el oso me importa correr más rápido que tu con tal de que yo salga en mi alma que maravilla y por eso el don de sabiduría me ayuda a tomar decisiones y por eso el Espíritu Santo me ayuda con este don a saber tomar decisiones como parejas que tengo yo que hacer con mi familia para que lleguemos juntos al cielo y van a darse cuenta a partir de ahora cuando tengan que tomar una decisión como pareja si seguimos en este trabajo si nos cambiamos de ciudad si tenemos que dar una respuesta a los hijos decir Espíritu Santo donde sabiduría que me recomiendas para dar respuesta a mi hijo esto que me pide le ayuda a acercarse al cielo o no y van a darse cuenta como rapidito sale el mensaje cada una de estas diapositivas termina con una oración señor es sabio no el que conoce los misterios del universo y además sabe explicarlos es sabio el que te conoce y sabe que lo amas el que logra ver en este universo tu presencia amorosa y creadora y se relaciona con tus criaturas como con hermanos hijos de un mismo padre es sabio el que lo sabe y el que lo vive Espíritu Santo yo quiero ser sabio ¿les gustó este don? entonces el don de sabiduría como el oso me permite tomar decisiones y aquí hay algo curioso los siete dones se explican por separado pero están todos en el mismo coctel se explican por separados para entenderlos pero al final están todos juntos y revueltos para poder optar y así tenemos el don del entendimiento este junto con la sabiduría me permite tomar decisiones pero ¿cuál es el plus? me ayuda a comprender las cosas como las comprende Dios no es lo mismo una decisión tomada humanamente a una decisión tomada con la luz del Espíritu Santo creo que este no sé si da chiste o anécdota se los comenté en la primera sesión si se los comenté pues ahorita lo reforzamos es como el muchacho que está hablando con su compañero no tengo novia ¿cómo que no tienes novia? pues sí he conocido muchas chicas las he llevado a casa y nomás no tengo novia ¿pero cómo es posible? pues es que cada novia que llevo mi mamá me la rechaza no pues la tienes bien fácil ¿cómo? consiguete una novia que sea como tu mamá y dice no ya lo intenté ¿y qué pasó? mi papá me la rechazó este es el don de entendimiento comprender que hay cosas que no te ayudan ya el muchacho después le hacemos por él para que encuentre el equilibrio entre las dos ¿no? pero el don de entendimiento no es aquel del que sabe mucho sino de que él comprende las decisiones que está tomando ¿sí? a ver no entiendo cómo quiere salir con este muchacho si es ateo si no es religioso si no propesa su fe al final lo vas a terminar cambiando no papá lo voy a cambiar vas a ver que sí sí mi hijita al final lo vas a cambiar por otro van dando esa ayuda para entender que el Espíritu Santo nos quiere poner al lado las mejores opciones recuerdan este pasaje del Evangelio donde Cristo después de resucitar se encuentra con los discípulos de Maús y les va platicando oigan y era necesario que el Hijo de Dios muriera y padeciera y les va explicando las escrituras y dicen estos jóvenes discípulos de Maús que sus corazones ardían cuando les iban explicando las escrituras ustedes recuerdan algún momento un pasaje del Evangelio o de la misa que diga ay esto lo siento como que fue para mí o si has ido a confesarte y el Padre te da un consejo y dices ouch creo que esto lo entendí mejor o un salmo de la Biblia que dice esto del Señor y el Pastor nada me falta me encanta este salmo es el don de entendimiento fíjense lo que dice Cristo en la última cena les enviaré al Espíritu Santo y les hará comprender todo lo que yo les he enseñado y aquí aparecen los dos dones juntos Cristo quiere que entiendas don de entendimiento lo que tienes que decidir don de sabiduría ahora si ven como están juntos pero distinguidos si y muchos de nuestros jóvenes para aquellos que tengan adolescentes buscan la virtud de la justicia y por qué y por qué y por qué no tengas miedo darle razones no le digas porque soy tu padre o soy tu madre y se acabó porque eso no el día que tú con papá o mamá no estés presente lo van a repetir la tontería que querían hacer pero si tú le dices pues eres menor de edad tu cuerpo está en crecimiento tienes mucha materia grisa en la cabeza todavía no sepas decidir para esto te estoy aquí orientando pues ya el niño dice que no es este afán de molestar de los papás sino que hay un por qué detrás de esto una de las frases que vimos la semana anterior hablando de la situación de pareja y de perseverar en el bien era esta hay que entender el problema para salvar la relación cada vez que ustedes se sienten hablar sobre algún tema identifiquen y pidan ante la pareja antes de llegar a conclusiones cuál es el problema cuál es la dificultad de la que queremos hablar porque de esta manera puede salvar la relación no vas a atacar a la esposa echándole la culpa o no vas a atacar a los cuñados o sobrinos por la tontería que hicieron intentas pegarle a la piñata y no al palo de la piñata es una imagen muy sencilla ¿no? cuando tú veas que le estás echando la indireta al que carga el palo echa paso para atrás y el don de entretenimiento me dice que así no voy a resolver volvamos a identificar el problema y entonces ahora sí podemos rezar Dios mío la fe es regalo tuyo y herencia de mis mayores yo te conozco como se conoce a quien se ama y entre más te conozco más te amo no me interesa llegar a ser una especialista y poder explicar los vericuetos de tu inmensidad me interesa acercarme cada vez más a ti y entablar contigo un diálogo amoroso concedeme espíritu santo aprender a escucharte y gozar la intimidad de tu eterna amistad y así llegamos al consejo número tres este don es muy bonito es como el de aquella señora ya anciana mayor que tiene cita con el de los oídos es el el otorrino iba a decir oftalmólogo pero es el otorrino llega con su otorrino y le dice el otorrino oiga señora como está bien y los aparatos que le puse para que escuche mejor como va estupendo y sus hijos que le dice no saben nada como es que ya cambié el testamento tres veces a estas señoras le convenía no oír todavía entonces el don de consejo es todo lo opuesto se trata de saber escuchar el don de consejo es un binomio uno escuchar 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 vivimos en un mundo de mucho ruido ahora que te subas al coche no vale hacer trampa cuando lo enciendas checa si el radio lo traes prendido o apagado si lo traes prendido es una manera o referencia de decir vivo en ruido y apenas salí del ruido del trabajo entra el ruido del coche y cuando llegues a casa pregúntate ¿hay un ambiente de silencio o también está el ruido de los televisores de otras cosas o otros aparatos si es así tú puedes pensar con los hijos o a título personal vayamos bajando el volumen o vayamos apagando las cosas porque es necesario aprender a escuchar hoy me pasó una cosa curiosísima terminé llegando a un hospital de malas porque la persona que me habló me insistió que su familia se estaba muriendo que urgía llegar que era el tío etcétera y dije espérame que estoy en actividad salgo de la universidad a las dos llegaría como 2.40 porque la Tliscayo está cerrada y es un caos bueno si padre no hay ningún problema a las dos me llama me dice padre por favor vaya me da el número de la habitación el nombre de la persona el cuento corto es que llego 2.45 al hospital entro al cuarto no me abría empujo la puerta sale una chica padre disculpe ya llegó otro sacerdote y yo como venía enfadado desde que salí porque tenía otras cosas que hacer le digo no se vale aquí está el mensaje te digo que vengo en camino me podías haber dicho que no padre disculpe lo siento no se vale me fui enfadado me pasé de lanza porque estaba en su dolor pero el otro padre seguía adentro dije pues el de adentro que resuelva ya después cuando estaba esperando el elevador vi que el padre que estaba adentro era de mi comunidad ¿no? bueno ya después me dirá pero mientras tanto me voy enojado y me fui enojado porque además esa señora no te digo disculpe ni agua guana no me dijo mire padre acá están 30 pesos para que pague el estacionamiento mi enfado no era por los 30 pesos mi enfado es no te diste cuenta que hora y media de mi tiempo lo usé para venir estar y regresar que no he comido y que mi tarde va a empezar tarde por haber estado contigo pero fíjense el dato curioso yo en mi enfado llego y meto el ticket en el hospital ángeles para ver si tenía que pagar o no cuando lo meto me dice le quedan dos minutos no pues en dos minutos en lo que llego prendo el carro y cargo pues ya me entonces esperarme ahora dos minutos a que ya pudiera salir y en eso veo que está al lado de este el partímetro una familia y un señor discutiendo con la familia y yo veo a usted señor lo conozco pero están discutiendo no sé si saludarle o no me fui atrás esperé a que acabaran los dos minutos regresé lo seguí bien no es que si lo conozco pero como están discutiendo ni te metas porque nada más también estás tú enojado llegué a la casa comí y a las 15 minutos me llama este señor padre me urge hablar con usted que bueno que le vi en el hospital y yo Miguel perdona que no te haya saludado pero te vi tan metido en el asunto que no quería el cuento es que vengo me llama por teléfono comimos hace rato merendamos antes de venir acá y dije que curioso es el Espíritu Santo me mandó al hospital no para ver al enfermo que atendió otro sino para atender esta persona que trae un rollo ahí atorado si no hubiera ido y no lo hubiera visto él no hubiera tenido la confianza para llamarme y yo no hubiera ganado un café capuchino con nata encima y un buen helado y yo por encima ay señor como me conoces ya me recompensaste este es el don de consejo hay que saber escuchar pero también hay que saber dialogar también hay que compartir lo que uno trae si me expresé entonces Dios sabe la necesidad que trae Dios sabe las inquietudes que tiene y todavía Dios es hiper generoso porque ese señor me dijo le traigo hablamos en la universidad y mi hijo le devuelve porque su hijo trabaja acá y dijo ah ok entonces cuando su hijo me llama y dice padre entonces yo lo regreso pero voy a salir tarde dice no importa yo me espero digo bueno de aquí salimos a cenar entonces me como dos por uno Dios sabe de que tiene necesidad pero el don de consejo no es un consejo humano son los consejos espirituales que tengo yo que aconsejarle a alguien para que se salve su alma que tengo yo que preguntar al otro y esperar que la respuesta que me va a dar tal vez no va a ser la que yo espero pero si sirve para salvar mi alma palomita y ese don de consejo pide humildad por eso el recuadro como pareja los recuadros pequeños son el consejo para ustedes que están renovando cuánta humildad para saberse aconsejar y escuchar el que es soberbio no pide consejo el que es soberbio no acepta la opción del otro y ustedes tienen que decir Espíritu Santo danos el don de consejo como pareja para escuchar sentirnos escuchado y ser humilde ante lo que sucede verdad que así se pueden sentir más renovados pero no desde el esfuerzo humano de lo que yo hice sino de que mi parte también abona con lo que Dios me quiere dar y por eso lo que está en rojo si es necesario que en ciertos momentos del día o de la semana se cultive la vivencia del silencio porque en el silencio le gusta hablar a Dios en los lugares donde hay ambiente de ruido de charlas de consejos o pláticas inútiles es difícil que el Espíritu Santo te susurre y te diga cómo o por dónde caminar y así llegamos al don de fortaleza si rezamos la oración de consejo Dios mío no sé qué hacer me siento como un niño sin experiencia y me cuesta trabajo tomar decisiones aún en las cosas pequeñas necesito un mapa que me muestre el camino sobre todo el camino que tú quieres para mí y junto a mí hay personas que me aman o dependen de mí y que confían en mí cómo no defraudarlos cómo no llevarlos al precipicio Espíritu Santo llévame tú de la mano condúceme por el camino seguro y permíteme ser guía para los que confían en mí qué hermoso don el que la iglesia les ha dado no es obligado el sacramento de la confirmación para casarse pero sí es muy solicitado por los obispos y los párrafos para que la persona se confirme porque si no se confirma no reciben la plenitud de estos dones ¿por qué digo plenitud? porque con el bautizo ya lo recibiste pero con la confirmación recibe la plenitud de los mismos no es lo mismo tener la semilla tener el árbol del árbol nacen los frutos y salen los frutos ese es el plus que da la confirmación y así llegamos al don de fortaleza estaba el pirata Jack Sparrow en la cantina cada quien platicaba su experiencia y entonces ve Jack Sparrow a un pirata ya mayor con su parche en el ojo garfio en la mano en sustitución de la mano y pata de madera dice wow usted si es un buen pirata platícame como le sucedió todo esto que le pasó en la pata pues es que un día invadimos otro barco ganamos pero en una de esas el oponente me tiró al agua pasó un tiburón me mordió la pierna mis marinos me lograron sacar ganamos la batalla pero perdí la pierna y me pusieron una pata de palo muy bien pero acá seguimos y la mano que le sucedió en la mano pues fue en otra batalla invadimos otro barco empezamos a pelear y en eso uno de los oponentes con la espada me cortó el puño de la del brazo pero llegó mi compañero le asestó con la espada lo tumbó y ganamos la invasión pero perdí la mano y me pusieron un garfio y en el ojo entonces ¿qué pasó? no eso fue una tontería ¿cómo que una tontería? pues sí a los dos días de que pusieron el garfio estaba yo en la prueba tomando el sol ajá y entonces pues pasó una paloma y se hizo en mi ojo no me diga y eso le quimó el ojo y se no usé el garfio y me llevé el ojo por eso andaba medio tuerto el pirata ¿por qué les platico esto? porque el don de fortaleza no es como el pirata ser fuerte porque perseveraste ante la falta de pata de mano o de ojo no es la fortaleza del gimnasta no es la fortaleza del que levanta pesas del fisicoculturista no el don de fortaleza es algo maravilloso y es el título que dice papa el señor viene a sostenerte en tu debilidad si tú has perseverado ahorita 5, 10, 15, 20 años o un poco más es porque el espíritu santo te da el don de fortaleza te ha hecho ver que hay dificultades que son superables pensar la cruz de la enfermedad o de la soledad o de no encontrar el trabajo tan rápido como tú quisieras y sin embargo no tiraste la toalla perseveraste en el bien cuántas veces papá o mamá han tenido que quedarse al lado de la cama del hijo cuidarles esa fiebre llevar y buscar al médico sustituir el pago de las medicinas por no comprar un coche y un largo etcétera qué es eso es el don de la fortaleza cuántas veces como pareja te has preguntado si esta pareja o esta familia o mis papás han perseverado porque no podemos nosotros y esa pregunta no te ha llegado de golpe la has sentido y en algún momento has dicho es que Dios está en mi hogar Dios quiere que persevere y de repente sientes ese impulso y esa toma de aire decir bueno a dormir mañana veremos qué pasa vivamos el día a día pregúntense ustedes cómo les fue en la pandemia y al acabar esos dos años de pandemia qué tan fuertes salieron porque hay parejas que no lo pudieron pasar no entramos en los motivos o detalles pero tú que pudiste librar la pandemia y que en la economía pudiste perseverar y tuviste que estar más tiempo con los tuyos o ver la manera de reorganizar tu casa o de repartir responsabilidades fue el don de la fortaleza si tú participaste pero no basta al don de fortaleza se le opone la pereza la falta de ánimo la fatiga las pruebas de cada día el don de fortaleza te dice cada día es un gran don el don de fortaleza es el que te dice no nos cansemos de pedir a nuestros hijos en nuestra pareja ser virtuosos luchar aunque tengamos que ir contra corriente ¿por qué? porque el que tiene el don de fortaleza busca vencer al pecado y como pareja les puse este ejemplo sean como gesto muy resilientes con su pareja valoren recíprocamente el esfuerzo que hace cada uno hace muchos años pues existía gigantes existía la comercial no existía Walmart o estos centros que tienen tantas cosas actualmente y yo recuerdo a mi mamá por muchos años ir al mercado del Parrag y salir con sus dos bolsas de mercado y seguramente tienen la imagen alguno de ustedes de sus abuelos o de algún tío ¿por qué les puse esto? no parece ahí lo de las rodillas en un momento en la historia de mis papás salieron a una boda venían de regreso les chocaron el que les chocó fue un borracho mi mamá tuvo que ir al hospital y como se cuela de ese choque quedó mal de la rodilla entonces cada vez que tenía que ir al mercado cargar cosas era la queja humana normal me duele la rodilla y te lo expresaba pero seguía yendo todos los días al mercado a hacer sus compras aunque estacionara el coche juntos del mercado y cuando era un fin de semana pues algunos de mis hermanos a mí nos decían acompáñame a cargar la bolsa ah que tal y cual de ahí comemos todos o sea que si no no te toca a ti bueno también era muy sabia ¿no? pero ese es el don de fortaleza perseverar en medio del cansancio de la dificultad ¿cuántos de ustedes son choferes voy a buscar a los hijos y pasan cantidad de minutos al día esperando que el chico te lo entregue y yo cuando regreso a la universidad y paso por el Andes digo ay Dios mío que bueno que no tengo hijos nuestras problemas son de otro tipo ¿no? pero si hay muchas mamás que pasan mucho tiempo dentro del coche esperando que te entreguen al niño regresándolo a la academia de deporte llevándolo de repente al dentista el esposo no pudiendo regresar a casa y teniendo que comer como un buen godine donde te tocó y eso también es don de fortaleza porque me gustaría regresar me gustaría tener mi siesta de media hora y no puedo tenerla y veo otra manera de sustituirlo cuando tú veas que eso pasa y logras perseverar al acabar el día reza al Espíritu Santo y lea Espíritu Santo fortaléceme porque yo por mis medios ya hubiera soltado la toalla y entonces así sale esta oración Dios mío a veces me siento triste deprimido lleno de miedo siento que las circunstancias adversas me vencen y acaban conmigo como necesito fuerzas para encontrar la adversidad y poder salir victorioso como necesito tu ayuda para sobrevivir yo quiero vencer el mar para demostrar al mundo que si tú estás conmigo nada me vencerá Espíritu Santo hazme fuerte y así llegamos al don de ciencia el don de ciencia se parece al de sabiduría y entendimiento gramaticalmente hablando ¿si? pero el don de ciencia es algo más maravilloso es la capacidad de ver a Dios en su creación una noche estrellada un amanecer un atardecer un campo florido el campo de cempasuchil ahorita que son las flores ir a los campos de nochebuenas ahorita que va a empezar ese periodo y tú dices wow que maravilla este asombrarte de la creación es el don de ciencia y me recuerda que Dios está en la naturaleza y por eso hay que cuidarla me recuerda que Dios es maravilloso en los extremos desde cosas grandes como una montaña una pirámide un glaciar hasta cosas tan pequeñas y diminutas como la profundidad del mar los peces florescentes los átomos los microorganismos tú dices ese es el don de ciencia y ese es el creador que yo sigo pero eso me hace tomar tres decisiones la primera yo no soy dueño de la creación tengo que cuidarla somos administradores por eso el que se dedica al urbanismo está pendiente de que se respeten las áreas forestales las banquetas amplias los pinos con su sombra y si hay abuso decir no porque esto no va así tiene que haber un equilibrio ya les platiqué de caperucita y el lobo ok es el cuento moderno de caperucita llega caperucita a la cabaña de lobo abuelita abuelita que ojos tan grandes tienes son para verte mejor abuelita abuelita que orejas tan grandes tienes son para escucharte mejor abuelita abuelita que nariz tan larga tienes es para olerte mejor abuelita abuelita que boca tan grande tienes ay mijita viniste a visitarme o a criticarme el don de ciencia me hace entender que el que está a mi lado es mi hermano porque es criatura de Dios y si es mi hermano no tengo por qué criticarle y si yo entiendo que el que está al lado es criatura de Dios aunque no esté bautizado merece su respeto merece su cuidado merece su atención y si está además bautizado entender que ella no es una criatura es mi hermano en Cristo este es el don de ciencia por eso cuando tengas que hablar de respeto de caridad de ser amables entre los hermanos hablas desde el don de ciencia Dios te creó Dios vive en ti tu hermano también entonces no lo provoques si tiene cara de adoptado pero vamos a echarle ganas ya bromeas a ver las maneras no pero si entendemos que es el don de ciencia quien me permite llegar ahí va a ser más fácil y entonces como pareja home sweet home en casa lo tengo todo no me hace falta nada cuando tengas que ir de compras cuando tengas que ir a algún lugar de vacaciones y tengas la duda de comprar o no comprar algo te puedes preguntar que es lo peor que puede pasar si no me lo llevo y si lo compro que es lo mejor que puede pasar si lo llevo y vas a ver como rápido se te quitan las ganas de comprarlo o como te viene la necesidad de si comprarlo home sweet home en casa lo encuentro todo el don de ciencia me permite vivir la caridad la armonía la paciencia me permite recuperar el enojo que puede haber entre parejas o que ha llevado mucho tiempo hacia atrás y entonces podemos rezar Dios mío Dios mío quiero aprender a discernir tener una justa jerarquía de valores darle a cada cosa su lugar no hacerme ídolos no poner nada ni a nadie en tu lugar Espíritu Santo te pido esto porque sé que así podría amarte mejor y no solo yo sino las personas que tanto quiero y que tanto amo y así llegamos al don de piedad el don de piedad no es que vea una persona enferma a un vagabundo con necesidad no es el ser piadoso en cuanto la circunstancia de alguien que está sufriendo me quita la paz no el don de piedad en cuanto don es la capacidad de ver a Dios como mi papá es la capacidad de recordar yo estoy bautizado Dios es mi padre yo soy su hijo hace muchos años un español miembro del Opus Dei fue secuestrado logró huir de su secuestro y luego escribió su libro y él va practicando el ejercicio que hacía las frases que se repetía etcétera pero él repite constantemente la seguridad y la certeza de haber perseverado secuestrado me lo dio esta canción que aprendí de niño Dios es mi padre yo soy su hijo que feliz soy una canción de iglesia y dice que cuando él tenía angustia preocupación incierto sobre su futuro empezaba a cantar esto que aprendió en la parroquia Dios es mi padre yo soy su hijo que feliz soy si tienes hijos tú sabes lo que significa ser padre o lo que o lo que significa ser madre y ver que no que eres capaz de prescindir de todo con tal de ver a tus hijos crecer creo que se los comenté en una ocasión mi papá tenía muchas ganas de comprarse una camioneta éramos siete la economía pues siempre estaba la hermana que entró a la universidad el hijo que rompió los platos un poco más travieso de lo normal y entonces cada vez que venía un gasto inesperado mi papá decía se va otra llanta de la camioneta como diciendo no logro completar para comprar el coche pero por qué porque el amor a sus hijos era tan grande que valía la pena no tener la camioneta que él deseaba en ese momento entonces cuando tú veas que algo de esto sucede no solo lo veas como papá también siente que tú eres un hijo de Dios y que Dios te va a ayudar y que Dios te va a acompañar por eso una parte de la renovación que ustedes tienen que hacer como pareja es esta familia que reza unida permanece unida si ustedes quieren perseverar como pareja recen frecuentemente como pareja si en su casa todavía hay hijos que no han salido invítenos a rezar un ratito no se vayan a dormir sin darles la bendición no se vayan a dormir sin pedirles recíprocamente la bendición a tu pareja y ese gesto tan sencillo desarma el arma al otro que no resolvieron un problema dame la bendición mañana nos volvemos a sentar pero no puedo vivirme tranquilo sin saber que caminamos juntos este es el don de piedad ese es ese gesto si mi mi esposa o mi esposo son hijos de Dios desde la fe somos hermanos en Cristo y los dos queremos llegar al cielo pero como pareja y entonces brota así esta oración Dios mío yo quiero ser piadoso porque la piedad no es otra cosa que el amor y yo quiero amarte sobre todas las cosas y con el mismo amor amar a mis padres a mis hermanos a mi cónyuge a mis hijos Espíritu Santo dame tu amor para poder amar con un amor divino y así llegamos al séptimo don que es el temor de Dios no se trata aquí de tenerle miedo a Dios sino el tener miedo de ofenderle ¿notan la diferencia? amo tanto a Dios que no quiero ofenderle es como este señor que estaba en el sauna con sus compañeros y estando en el sauna suena el teléfono de alguien que metió el celular al sauna entonces lo levanta sí bueno mi vida estás ahí sí sí aquí estoy ¿qué pasa? oye perdona que te hable sé que estás ahí en el balneario pero necesito una respuesta tuya rápido a ver mi amor ¿qué sucede? pues es el buen fin necesito cambiar coches y encontré aquí uno bien bonito que lo podemos pagar por plazos ¿me das el visto bueno? ¿cuántos meses? 36 ¿de a cuántos? 5 mil ok fírmalo pero ponlo a mi nombre ah ok ok pues se da cuenta la esposa que está en modo on el esposo oye oye pero otro favor ¿qué pasó mi vida? pues mi cumpleaños es en un mes y es el buen fin y aquí las bolsas están bien bonitas ¿puedo de una vez coger una? ¿cómo? sí pues están las bolsas bien bonitas y la promoción pues hay de descuento hay dos por uno no no la del dos por uno porque tú te mereces muchas cosas oye este ya viendo que estaba concediendo en todo ¿no? lo último mi vida pues estoy aquí en el sauna es rápido ¿qué pasó? ¿recuerdas que va a venir mi mamá? ¿mi suegra? sí ¿y qué pasó? pues viene el próximo fin de semana y entonces pues ¿qué te parece si en lugar de que esté una semana se queda 15 días? ¿en serio? pues el boleto cuesta lo mismo aquí en casa hay cama no pasa nada ok es lo último pero ya sí mi vida que te vaya bien cuelga la señora el señor queda viéndose el celular levanta la mano y grita ¡hey! ¿de quién es este teléfono? imagínense el temor del dueño del celular bueno ese no es el temor de Dios eso es tener miedo aprehensión dificultad ya cuando llega a su casa y se entere de todos los bienes concedidos pues a ver qué sucede ¿no? pero tener miedo del infierno nunca de Dios el temor de Dios es el don de la esperanza fueran miedos y depresiones Dios va conmigo Dios camina conmigo el don del temor de Dios me ayuda a no querer pecar pues ofendo a Dios por eso si es verdad que una pareja puede desnudar el cuerpo es más espiritualmente fuerte cuando se desnuda el alma y cuando el esposo le dice a la esposa oye llevo mucho tiempo y no te veo comulgar ¿qué pasó? o que la esposa le diga al esposo oye como que ya van a los domingos que no te veo ponerte en la fila le hablamos al padre para que te confiese con el otro podrá empezar a moverse pero en el fondo sabe que tiene razón la otra parte y tiene que decir estamos hechos para llegar juntos al cielo hazme la cita veamos como resuelvo y eso fortalece a la pareja el temor de Dios me ayuda a ser humilde a ser dócil a ser obediente y a nivel de parejas esta es mi recomendación amese de tal manera que tengan miedo de ofenderse que tú digas es que mi pareja me ama tanto que quién soy yo para faltarle el respeto o si en algún momento le falté el respeto pueda al otro día o en otro momento llevarle un recuerdo un obsegio a mi pareja cuando era joven estaba de moda el grupo Mosedades y bueno esto queda entre nosotros pero bueno está grabado ¿no? este siempre que llegaba un disco de Mosedades a mi casa mis hermanos y yo sabíamos que mi papá y mamá se habían enfadado la noche anterior entonces mi papá ya sabía que para ponerla contenta su disco de Mosedades y ahí tienes ¿no? a mi mamá se le iba el mal humor y ya todos contentos y cuando se acabó Mosedades empezó con los discos de trigo limpio entonces mi cara está ahí la colección completa ¿no? pero ese gesto es el gesto de decir me equivoqué la regué no era por aquí ¿cómo le hacemos? entonces amo tanto a mi pareja que tengo miedo de ofenderle y entonces Dios mío yo no te tengo miedo ¿cómo te metes y sé que me quieres mucho? pero sí tengo miedo a hacer algo que te ofenda precisamente porque te quiero mucho y ese temor me ayuda a ser prudente y a medir mis pasos Espíritu Santo yo quiero tenerte en cuenta en cada momento de mi vida antes de hacer la dinámica les platico una anécdota de hace un par de días me invitaron a tener una misa de acción de gracias por una pareja que cumplió 55 años de casados entonces estas personas tienen de 80 años para arriba ¿no? y le dije a la que me invitó quiero ir a comer con esta familia para tener algo de datos o información antes de darle la homilía y sí padre no creo que haya problemas a los pocos días me llama doña Carmen padre me dijo mi nuera que quiere conocernos véngase a comer ah muy bien apuntamos el día todo bien cuando llego estoy platicando con los dos abuelitos y le digo al señor don Carlos oiga como le hizo para 55 años perseverar casados se me queda viendo y no me estaba viendo la esposa ya había ido a buscar los totopos y otra cosa y me dice nunca le he negado nada de lo que me ha pedido ah muy bien al rato llega doña Carmen y le digo doña Carmen como le ha hecho aquí para aguantar a don Carlos y me dice siempre me ha dado lo que le he pedido que maravilloso no desde el sentido común doña Carmen nunca le llegó a pedir algo que no le pudiera dar y le llegó a pedir porque son matrimonios de generaciones pasadas en el equilibrio en donde sabía que pedirle y cuando pedirle pero el señor entendió que al final trabajaba para el hogar trabajaba para la familia y si se lo podía conceder se lo iba a dar de eso se trata la renovación matrimonial entre ustedes esposos no tengan miedo de negarle nada a su esposa que ayude al matrimonio y mujeres no tengan miedo a pedir algo que ustedes necesiten si eso les permite sentirse queridas amadas apapachadas y les ayuda a perseverar en el matrimonio desde aquí vamos a ponerle paso o stop y a los que escucharon esta plática Dios me los bendiga